Perdón, estoy confuso con la relación aquí. ¿Qué es? ¿Tu award? Número 10. Iron Man salva a un joven Peter Parker. Iron Man 2. Aunque Peter debutó como Spider-Man en Capitán América Civil War, su primera aparición fue durante la Expo Stark. Cuando los Hammer Drones controlados por Ivan Banco causan estragos, un joven y valiente Peter aparece entre la multitud para luchar contra ellos. Iron Man llega justo a tiempo para salvar su vida e incluso felicita a Peter por derrotar al enemigo. Esto inspira a Peter y decide convertirse en héroe, además de iniciar su adoración por Tony Stark. También es conmovedor saber que Tony es la razón de la existencia de Spider-Man. Además de que esta pelea contra los Hammer Drones es la primera vez que estos dos superhéroes trabajaron juntos. Número 9. Tony invita a Peter a su equipo. Capitán América Civil War. Los acuerdos de Sokovia dividieron a los Avengers en dos grupos y Tony se dio cuenta de que necesitaría una sorpresa al momento de enfrentarse al equipo del Capitán América. Con esto en mente, logra deducir la identidad de Spider-Man, un héroe no tan famoso que atrajo su atención. Cuando Peter regresa a casa, descubre que su tía ha caído ante los encantos de Tony Stark, quien le ofrece a Peter un préstamo. Los dos demuestran la gran química que existe entre ellos a través de una plática muy divertida, donde Tony bromea sobre el origen tan extraño de los poderes de Peter. A pesar de todos los momentos divertidos que surgen de esta interacción, Tony logra convencer a Peter de que puede hacer más que solo ayudar a su vecindario. Todo esto mientras esta relación padre-hijo comienza oficialmente. Número 8. Peter abraza a Tony. Spider-Man Homecoming. Habiendo anhelado siempre una figura paterna, Peter piensa que finalmente la ha encontrado después de demostrar su valor ante Tony contra el equipo del Capitán América. El viaje de regreso a casa nos da el mejor ejemplo de esta relación, ya que Tony acepta participar en el videoblog de Peter y le da su propio toque de comedia. Encantado por la naturaleza tan generosa de Stark y por el traje que recibe, Peter se emociona por toda la atención que recibe de Tony y al final le cuesta decir adiós. Estas peleas amistosas por fin terminan cuando Peter recibe la bendición de Tony para continuar siendo Spider-Man, pero malinterpreta su despedida como una muestra de afecto. Aunque es un momento incómodo, nos muestra lo mucho que Peter busca la aprobación de Tony. Número 7. Tony invita a Peter a unirse a los Avengers. Spider-Man Homecoming. Peter cree que necesita demostrarle a Tony que puede ser un verdadero superhéroe y hace todo lo posible para hacerlo. Después de derrotar a Vulture, finalmente impresiona a Tony lo suficiente como para ser invitado a los Avengers. Sin embargo, Peter se da cuenta de que no necesita luchar contra el mundo para demostrar su valía y que Tony lo acepta tal como es. A pesar de que Tony ha organizado una rueda de prensa para darle la bienvenida a Spider-Man y que ha preparado un traje completamente nuevo para su protegido, respeta completamente la decisión de Peter. Curiosamente, esto influye en Tony para que finalmente le proponga matrimonio a Pepper, lo que convierte a Peter en la razón por la que esta pareja finalmente se casó. Número 6. Tony incluye a Peter en los Avengers. Avengers Infinity War. Aunque saca a Peter por su propia seguridad de la nave de Ebony Maw, Tony se sorprende de que Peter regresara momentos después. Negándose a dejar a su mentor, Peter convence a Tony de que puede ayudar y resulta tener razón, ya que juntos salvan al Doctor Strange utilizando el plan de Peter. Dándose cuenta de que Peter está dispuesto a enfrentarse a amenazas intergalácticas, Tony decide que es tiempo de aceptarlo oficialmente en los Avengers. El hecho de que Tony considere que Peter es digno de ser uno de los héroes más poderosos de la Tierra, fácilmente es un momento de mayor orgullo y le da la fuerza suficiente para enfrentar la amenaza de Thanos con Tony a su lado. Número 5. Spider-Man y Iron Man se unen para enfrentarse a el Orden Negro. Avengers Infinity War. Para los eventos de Infinity War, la relación entre Peter y Tony ha tenido suficiente tiempo para desarrollarse, ya que han aprendido a luchar codo a codo. Cuando los hijos de Thanos, el Orden Negro, invaden la Tierra para apoderarse de la Gema del Tiempo, Iron Man intenta detenerlos, pero descubre que Call Obsidian es demasiado fuerte para él solo. Es en este momento que Spider-Man empareja las cosas, ya que estos dos héroes se unen para acabar con esta amenaza. Manteniendo su dinámica de siempre, este par tiene incluso tiempo suficiente para hacer bromas, pero todo sin perder el ritmo. La lealtad de Peter hacia Tony lo hace perseguir a Ebony Maw hasta el espacio, mientras Tony le devuelve el favor salvándole la vida con el traje de Iron Spider, todo mientras los dos juntos abandonan la Tierra. Número 4. Tony le da una lección a Peter sobre ser un héroe. Spider-Man Homecoming Aunque tiene buenas intenciones, Peter hackea el traje de Spider-Man que Tony le da para poder enfrentarse a misiones más peligrosas. Sin embargo, su pelea con el buitre en un ferry casi le cuesta la vida hasta que Iron Man llega para salvarlo. Decepcionado por la falta de cuidado de Peter, Tony regaña a su protegido y le da una lección sobre la responsabilidad que conlleva ser un superhéroe y decide quitarle el traje como castigo. Más importante aún, trata de hacerle entender a Peter que su valor no tiene nada que ver con el traje de superhéroe. A pesar de ser un tanto duro con él, Tony se reconoce como una figura paternal de Peter y es conmovedor ver que al menos le da algo de ropa nueva a Peter sin importar lo cursi que sea esto. Número 3 Peter le dice a Tony que no se quiere ir Avengers Infinity War Todos los esfuerzos de los Avengers son en vano, ya que Thanos obtiene todas las gemas y logra borrar la mitad de los seres vivientes del universo. Deberías haber ido por la cabeza. Dado que Tony no sabe que el chasquido ha ocurrido, se da cuenta cuando todos comienzan a desaparecer ante sus ojos. Desafortunadamente, el mayor temor de Tony se hace realidad cuando se da cuenta de que Peter también está a punto de morir. No quiero ir, no quiero ir, señor, por favor. Por favor, no quiero ir, no quiero ir. Sin poder entender qué está ocurriendo, Peter le ruega a su mentor que lo salve e incluso ante una muerte inminente le pide perdón por defraudarlo. Lo más triste es que Tony esperaba morir junto a Peter y, al no hacerlo, debe enfrentarse al hecho de que debe seguir viviendo sin Peter. Este desgarrador momento se convierte en el arrepentimiento más grande de Tony y continúa lamentando la pérdida de Peter a través de los años. Llegué al niño. Tony, perdonamos. Número 2. La despedida final de Peter y Tony. Avengers Endgame. La reunión de Peter y Tony acaba repentina y dolorosamente cuando Tony muere. Sin tener otra forma de derrotar a Thanos que no sea usando las gemas del infinito, Tony logra salvar al universo sacrificando su propia vida. Y yo... Soy... Iron Man. Durante sus últimos momentos de vida, los seres queridos de Tony llegan para despedirse y Peter, en especial, encuentra esta pérdida difícil de aceptar. Molesto y angustiado por la condición de Tony, trata de convencerse a sí mismo de que Tony puede salir adelante antes de aceptar su inminente final. ¡Hey! ¡Eso es Stark! ¿Me escuchas? ¡Es Peter! ¡Me ganamos! Considerando cuántas personas ha perdido Peter en su vida, la repentina muerte de esta figura paterna le pega particularmente fuerte, ya que su relación vuelve a acabar un poco tiempo después de reunirse de nuevo. Sin embargo, inspirado por las lecciones de vida que Tony le dio, Peter encuentra el valor suficiente para asistir al funeral de su mentor y así presentarle sus respetos. ¡Aún no hemos llegado al final, pero ya casi! Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El primer abrazo de verdad entre Peter y Tony. Avengers Endgame. Es solo por el recuerdo de su relación con Peter que Tony decide ser parte de los viajes en el tiempo. Después de que Hulk logra reunir a todos de nuevo, Tony se dirige a la batalla contra Thanos sin saber de la resurrección de Peter hasta que se encuentran una vez más. Aunque Peter no se da cuenta de que han pasado 5 años desde la última vez que se vieron, un emocionado Tony se siente abrumado por tanta felicidad. Jalando a Peter para darle un muy anhelado abrazo, este padre sustituto e hijo se abrazan en medio de la batalla por fin reconociendo el amor que sienten el uno por el otro. Y aunque Peter nunca se entera de que Tony salvó el universo, sí llega a experimentar el amor paternal que siempre quiso. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu momento favorito entre estos dos icónicos héroes? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!